¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y como está viendo pantalla de Return to Bloody Nights Regresamos con esta segunda parte de este juego Y pues en el modo de historia nos habíamos quedado que estábamos en el día martes o Tuesday como está aquí En la primera noche la pudimos pasar con un poco de dificultad De hecho se pueden mover los animatrónicos en la primera noche aquí Pero pues de momento solamente los animatrónicos que están en servicio o que nos aparecen son Spring Bunny y Fredbear Si son los dos, son los únicos dos animatrónicos que de momento nos aparecen en esta, bueno lo que fue la primera noche Y como vimos al final de la primera noche apareció como una cinemática donde estábamos con un rastreador de actividad con este Fredbear Y pues obviamente pues activo verdad Pero bueno ahora lo que vamos a hacer es darle en el segundo día que es martes Ya me imagino que va a subir un poco más la dificultad Pero pues bueno vamos a darle ya de una vez a ver que tal nos va Ok vamos a ver si tiene cinemática o algo así Ok estamos otra vez con el nombre del teléfono Ok le está diciendo de la fecha de apertura de momento Ok Ok dice que deben enfatizar la seguridad del local Que no deben de tener un error Bueno este William está diciendo que pues la seguridad va a ser la mayor prioridad que le van a dar al restaurante Porque pues como vimos en el pasado, o sea en el gameplay pasado pues se habían dado Otros acontecimientos que pues cerraban los locales igual con los animatrónicos Pero pues por lo que le dice William es de que pues tiene que priorizar la seguridad más que nada Mira tengo todo bajo control como me está diciendo Henry te dozor recuerda que estoy aquí para apoyarte a ti y a la empresa Ok 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 se ve más preocupado este Henry por William Porque como que está viendo que William si quiere A ver a ver O no sé si lo estoy haciendo al revés Ok ya acabo ahí Pero bueno vamos con la segunda noche Dejen que se quite Martes Tuesday De hecho atrás del Atrás de este Fredberry de Spring Bonnie se ven otros animatrónicos Pero no alcanzo a ver Ah carajo A ver Aquí Hola Ok estamos en la segunda noche Parece que todo tiene bajo control ¿verdad? Es lo que me gustaría ver a alguien que pueda manejar la situación Bueno seré breve Solo te diré lo necesario para hoy Ok vamos a prestar la intención Ah cabrón puedo utilizarlo como disfraz ok Ah miren puedo quitarlo esto no sabía Con el click derecho quitas las cámaras Ah pero no estoy prestando atención A ver Ok me imagino que son los Spring Logs Si que les dije Si que les dije Ok pues Eso ya lo sabemos Que tienen los sistemas Spring Logs Que se quedó en un hospital Con sus brazos Con sus brazos Es trágico Pero informativo Ok No estoy diciendo que no deberías probarlo si te sientes Brave Ahorita estoy prestando atención al hombre del teléfono No presta atención ahorita a la cámara Actualmente no lo toquen No estamos tomando ninguna responsabilidad aquí Así que si nos encontramos la próxima mañana Más dentro de uno de nuestros mascotos No vayas a llorar a nosotros Estás informado Y nosotros estamos limpios Ok Básicamente le está diciendo Que se puede meter a los animatrónicos Como sabemos Pero pues sabemos Que el sistema Spring Logs Es el peligroso Porque o sea Puede ser que falle Pues Pues ahí quedes O sea El tienes vivas Adentro del animatrónico A ver Tanto así que fuimos Cerrados en tu oficina No te preocupes Hemos preparado un trincón de premios ahí Es una situación En la que todos ganamos De verdad Todos se muertan De mantener un ojo En ese pequeño Y de verdad Ah no presta atención En el otro A ver qué decía A ver Ah puta madre Ok Y recuerda Que siempre estoy aquí para ti Carajo Eso siempre dice Ahora tengo que irme Te hablaré mañana Adiós Adiós Dijo algo del animatrónico Mira como les dije Ahí está Sonic No sé por qué se hizo Arriba Pero dijo algo de A ver Dijo algo del animatrónico De acá abajo Ok Siguen ellos aquí No hay pedo Ok Aquí no hay nada Nada más hay que Déjenme poner el otro Videófono Porque acuérdense Que hay que escuchar Muy bien aquí Ok Ok aquí siguen O sea Siguen en el área De comida Pero dijo Algo sobre acá abajo No escuché O bueno No alcancé a leer Muy bien que era Pero sí dijo Algo aquí Ok No se han movido Muy bien Escuchó de este lado Y bueno Miren Me imagino Que esas Que están aquí Enfrente de nosotros Son como refacciones Ok Se escuchó algo Vamos a los animatrónicos Ya se movió Ah no Miren Aquí se quita No hay pedo Ok Ahí está No hay pedo Ok Carajo Hazte para arriba Estoy muy lento A ver Déjame algo más Acá al mouse Ok Siga aquí Spring Bonnie No hay pedo Son las 2 de la mañana Ok Vámonos arriba Vámonos arriba ¿Por qué no estás Para arriba? Ok Ahí está Ok Con que sigan Spring Bonnie Y este Fender Ahí No hay pedo Pero son las 2 de la mañana De momento Ok Es que dice algo De la mañana Mal Ok Ahí sigue No hay pedo Ok No hay pedo Todavía siguen ahí A ver Vámonos acá Y bueno Lo que me gustó Es que si apachurramos Aquí la nariz A Freddy Pues escucha El mítico El mítico sonido De Freddy No Ya se fue Este cabrón Hijo de perra Ya se fue ¿Dónde está? Ok Está en la cámara 4 Muy bien Spring Bonnie Está en la cámara 4 Aquí no sé Todavía que tengo que hacer Pero pues bueno Ya estamos agarrando Un poco más la horna Ok Son las 3 de la mañana Faltan 3 horas Nada más Fredbear sigue ahí No hay pedo Y Spring Bonnie Está en la cámara 4 Ok No hay nada Vete para arriba Vete para arriba Uy 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 No Ya sabía que no estaba Soy muy lento todavía Ok No hay nada ¿Dónde está el desgraciado? Hace para acá Uy cabrón Ok Se escucha Pero O sea Se escucha Que están haciendo ruido Pero no sé dónde A ver Por seguridad Lo voy a cerrar Pero miren O sea Cada puerta Tiene a Al animatrónico Que hay Por ejemplo Del lado derecho Está este Fredbear Y del lado izquierdo Está este Digo Del lado derecho Está Spring Bonnie Y del lado izquierdo Está Fredbear Pero no sé De dónde está Este Spring Spring Bonnie De momento Ah cabrón ¿Qué es eso? No mames ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es eso? ¿O qué era esa mamada? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Creo que estaba aquí Miren Aquí estaba Aquí estaba Creo que está ahí A ver Vamos a ver A Fredbear Y ya no está Este desgraciado También ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso amarillo? 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 No, no mames, se me acabó la electricidad Y sí No mames, no mames, no mames Ok, no hay nadie, no hay nadie Son las 5 de la mañana, ya nada más una hora Ya nada más una hora Puta madre Pinche juego, se está poniendo en tensión Ok, no hay nadie No hay nadie, muy bien No hay nadie No hay nadie, puta madre, pinches ruidos Vámonos Ah, es que maldito mouse Ok, aquí no sé qué pedo todavía Este para arriba Ok, no hay nadie No hay nadie, muy bien Todavía no le entiendo muy bien el juego Pero pues bueno, ya vamos a pasar la noche O sea, no le entenderé Pero ya vamos a pasar la noche Creo que nada más hay que estar pendiente de los sonidos Y de voltear Yo supongo que sí Ok, no hay nada Tampoco hay nada Ahí se escuchó mi gato Pero no, tampoco hay nada de este lado Y de este lado tampoco Ok, cinco de la mañana Todavía falta, todavía falta Todavía falta, todavía falta Todavía falta El primboni Miren, o sea, tenemos este radiador No sé qué sea Pero pues nos da como esa Primera perspectiva de Del animatrónico Se ve chido Ok No mames, pensé que se iba a valer Ahorita que salió el boni Pero es que no me dejaba O sea, no me dejaba Cerrar la puerta cuando salió Y ya pasamos la segunda noche Ahora nos toca ir el Mier... No, miércoles, perdón Ah, a ver Sé que lo más seguro Me maten en esta noche Pero... Vamos a darle ya de una vez Aunque sea unos dos minutillos A ver, hola William ¿Cómo estás hoy? Hola Henry Estoy bien, gracias por preguntar ¿Y tú? Estoy bien Quería hablar contigo sobre algo Escuché que algunos empleados Vieron una vista previa De los nuevos diseños de animatrónicos Y estaban preocupados De que se vieran un poco Demasiado aterradores Y robóticos ¿Qué piensas de eso? Bueno Puedo entender que ¿Por qué podrían pensar eso? Pero te aseguro que El producto final Será mucho más amigable Para los niños Los empleados solo vieron Un trabajo en proceso Y todavía estamos Ajustando los detalles Henry, eso espero Espero que tengas razón, William No queremos experiencias negativas Para nuestros jóvenes huéspedes William Como mencioné antes He estado estudiando La psicología infantil Para asegurarme Que los animatrónicos Creen una experiencia positiva Y segura Estoy seguro De que lograremos Ese objetivo Creo que mis robots Serán los mejores Ok Henry, de acuerdo Entonces confío En tu experiencia En esta área En una nota personal ¿Cómo estás lidiando Con el proceso de divorcio? Ok Entonces este William Se está divorciando Ha sido un momento difícil Henry No voy a mentir sobre eso Pero estoy haciendo Todo lo posible Para mantener mi enfoque En mi trabajo Y mis hijos Ellos son lo más importante Para mí Henry, entonces Por favor dile a Charlotte Que es mi única familia Solo quiero que recuerdes Que está bien Tomarse tiempo Para ti mismo No puedes venderte Una taza vacía No puedes verte De una taza vacía Ah, ya no olvides Lo demás Gracias por el recordatorio Aprecio tu preocupación Intentaré cuidar De mí mismo también Así como de mi trabajo Henry, no hay problema William Hablaremos de nuevo pronto Cuídate Igual Henry Ok, pues bueno Básicamente Lo que nos dijeron aquí O nos resumieron aquí En la llamada Es de que Pues los empleados De la pizzería Vieron que Pues los animatrónicos Ah, no mames Ok, ya aparecieron Tres cabrones En la pantalla Bueno Tengo estos dos funcos De Springbone Y de Fedbear Saludos Mi querido empleado Felicitaciones Por la Por llegar a la noche No mames ¿Dónde está este cabrón? Ah, no mames Ya se movió Muy rápido El simple hecho De que estás sentado Aquí escuchándome Si mi mujer de acá Con la vez de contribución Es por Fatbear En nombre de los fundadores Y conocidos de la empresa Quiero agradecerte Por tu participación Y dedicación En este trabajo No mames Aguantes Se moviste cabreña rápido Esperemos poder contar contigo Por otra semana De tu excelente servicio A menos de que tengas Grandes sueños Que te estés persiguiendo Entonces dime ¿Has visto algo extraño En estas últimas noches? Ya sabes que quiero conocer Cada pequeño detalle De lo que sucede En este establecimiento Pero si no informaste Nada en esta mañana Asumiré que todo está bien Hablando de eso ¿Alguna vez Te has preguntado Cómo funciona este lugar En el día? A pesar de todo Rumores Investigación En realidad Es bastante genial Estaba dando un paseo Por aquí Antes de que viven Los niños saltando Un poco Y me pedí A su pozo de pelotas Ok, no hay nadie aquí Incluso me hicieron Que era una máquina Del tiempo Los niños de hoy en día ¿Verdad? Te lo digo A veces Ok, a veces Hablando de los niños Y pues obviamente De la empresa Pero bueno O sea la pantalla No mames Pero bueno La pantalla de inicio Ya vimos que Es que Es que Estoy prestando atención Estamos grabando Unas líneas Para los cintas De introducción A la tecnología De los resultados De seguridad Y creo que serías Perfecto para el trabajo Tienes una gran voz Chico Todo lo que tienes que hacer Es leer algunos textos En una grabadora Y me aseguraré De que seas No sé qué fregados No tienes que aprender Nada de complicado No me dejas de ver Ah, carajo A ver, aquí no sé Que tenga que hacer Pero por lo visto Tenemos que hacer algo Aquí son como Los puros Streamlocks No mames Bueno A ver Ok, dice que No nos olvidemos De cerrar las cámaras Bueno De vigilar las cámaras Más bien Pero El problema aquí Es que este cabrón De Fredbear Y este cabrón De Spring Bonnie Ya se están moviendo Más rápido Y bueno También vimos En la portada De inicio O en la noche Inicial Que pues apareció Un tercer animatron Hijo de su perra Madre Ya se movió Ah, la verga Miren esa Ah, la verga Miren cómo se ve Este cabrón aquí No mames No mames No está aquí No está aquí No está aquí No está aquí ¿Dónde vergas está? ¿Dónde vergas está? Ok, ahí está Creo Sí, ahí está El Spring Bonnie Ok, muy bien Ok, Fredbear Lo tenemos en el Área de No, 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 no Uy, qué pedo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Para acá Lo escuché Lo escuché Oh, no mames Si era Fredbear Ah, no Si era este cabrón Oh, no mames Vete a la verga Ahora voy a estar Ahora voy a estar lidiando Con ese cabrón Ok, con que ese cabrón Siga ahí No hay pedo O sea, con que ese cabrón Siga ahí No hay pedo Con que este güey Siga acá Vamos a ver a Fredbear Ok, no está aquí Pero sigue en la cámara Uno Y Spring Bonnie Sigue en la cámara Cuatro Puta madre Ya salió el pop O bueno La marioneta Ya no está este cabrón Ya no está este cabrón Ya no está este cabrón Lo voy a cerrar tantito Lo que veo ¿Dónde está? Ok, está afuera Está afuera Creo que ya se fue Sí estaba afuera Puta madre Ya está Ya estoy un poco más Tenso Porque No sé dónde estén Los cabrones ¡Ay, cabrón! ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! Ya sabía Lo escuché Por el audífono Ok, Fredbear Está en la cámara cuatro Vamos a ver La marioneta Ok, no está Creo que ya se fue este güey Sí, ya se fue A huevo ¡Uy! ¡Uy! Tres de la mañana Creo que hemos aguantado bien Es que más que nada Es como de escuchar Este juego Vámonos Vámonos arriba Ok Ah, miren De hecho La pared se ve Will and Afton No me había dado cuenta De eso Ok, no está aquí Fredbear Ok, están los dos aquí No hay pedo ¡Hijo de perra! ¡Uy! Pinche marioneta Ya está saliendo Y ya no están 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 Mira, Fredbear Tengo lo más seguro Es que aparezca Así que lo voy a hacer radio Mientras Es el lado de Fredbear Ok, Fredbear Y no está Springbony Así que bueno Vamos a abrir el de Fredbear Y vamos al de Springbony Ok, no hay nada Imagínense que pase Dos noches de putazo Ok, no está Springbony Y Fredbear está aquí No, 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 no Espérate, espérate Espérate No No, 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 no Están los dos aquí Los tengo aquí Uy, este cabrano ¿Dónde vas? Ok, vamos a Vamos a abrir este Que ya se fue No, ahí viene Fredbear No es cierto Es el muñeco Es el muñeco Es el muñeco Ah, uy, uy Ok, creo que Sí está Fredbear Ya Sí, creo que sí No, no, no No, no Lado derecho Uy Ok, creo que Creo que no hay nadie A ver Uy, no, no, no No, no, no Estaba, estaba, estaba Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí No 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 mames Apenas iba Apenas iba a verlo Apenas iba A ver de ese lado Ya sabía que iba a estar ahí El cabrón Ya sabía que Ahí iba a estar ahí El güey Apenas iba a voltear Cuando me salto Les digo O sea, si es mucho De escuchar el juego Porque o sea Si te Señala Cuando Va a aparecer Del lado De la puerta Nada más Porque el muñeco Pensé que había sonado Porque de hecho Cuando el muñeco sale Suenan los dos Suena como una caja De regalo Pero Es ya la tercera noche Creo que nos quedamos A las 4 de la mañana 5 de la mañana Pero bueno Si aguantamos bien La tercera noche De hecho Si aguantamos muy bien La tercera noche Ya en un tercer gameplay Estaría trayendo ya la La tercera noche Y tal vez la cuarta Espero pasar la cuarta Pero como vimos En cada noche Se van haciendo Más animatrónicos Y por lo visto Solamente están Ahorita de momento Spring Bonnie Fredbear Y la marioneta Pero este Espero que nos salgan Más animatrónicos Pero de momento Están todos esos Y pues bueno Mis panas Como les dije Espero que les haya gustado Este video Y si es así Pueden dejar su poderosísimo Like Suscribiéndose A este pequeño canal Activando las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande Mis panas Ya saben que aquí abajo En la descripción Les estaré dejando Mis links De Instagram Oficial El de TikTok Y la lista de reproducción De los juegos de terror Que también he traído Al canal Mis panas Y pues bien Ahora sí Sin nada más que decir Hasta luego